Continuando con el ejercicio propuesto, en la cuarta pregunta nos pide calcular e indicar el tamaño de lote para la operación. Bien, en Forex a la hora de operar es muy importante la gestión del riesgo, por ello debemos calcular en todo momento el tamaño óptimo de cada posición, de esta manera conseguiremos maximizar beneficios y minimizar riesgos a largo plazo, así como proteger el capital de la cuenta. Para calcular el tamaño de lote debemos de definir tres conceptos, 1 el monto de riesgo máximo de la operación, 2 la distancia del stop loss en pips y 3 el valor del pip para 100k. Bien, definamos el monto de riesgo máximo de la operación. Según el ejercicio propuesto tenemos un capital de 2.500 dólares, cuyo riesgo por operación es del 2%, con lo cual tenemos un monto de riesgo máximo de 50 dólares. Una vez definido el monto de riesgo máximo, determinemos la distancia del stop loss, el cual ya lo habíamos calculado siendo de 30 pips. Ahora bien, solo nos falta identificar el valor del pip para 100k, para ello en el ejercicio propuesto tenemos la tabla de valores del para invención. Observamos que el valor por pip para 100k es de 7.25 dólares. Con estos tres datos ya es posible calcular el lotaje óptimo de la operación. Primero, debes de determinar cuánto debe de valer cada pip en base al monto de riesgo establecido y la distancia del stop loss. Si tenemos 50 dólares de riesgo para un total de 30 pips, ¿cuánto equivaldrá un pip de riesgo? Pues bien, esto no es más que una regla de tres simple, entonces tenemos que el valor por pip será igual a 50 dólares por un pip y todo esto entre 30 pips. Se elimina la unidad pips y tenemos un resultado de 1.6 dólares. Esto quiere decir que el valor de un pip en función del monto de riesgo y el stop loss debe ser de 1.6 dólares. Así pues, diríamos que el valor por pip de la ecuación es igual al monto de riesgo entre la distancia del stop loss en pips. Con este dato podemos determinar el tamaño del lote. Si observamos la tabla de valores del par, notamos que el valor de 1 lote es de 7.25 dólares por pip. Entonces, si un lote equivale a 7.25 dólares por pip, ¿a cuántos lotes equivaldrá 1.6 dólares por pip? Nuevamente, esto es una regla de tres simple, por lo que tenemos que el tamaño del lote es igual a 1.6 dólares por un lote y todo esto entre 7.25 dólares. Eliminamos la unidad de dólares y tenemos un resultado de 0.22 lotes, el cual equivale a 2 mini lotes más 2 micro lotes. Tiremos entonces que el tamaño del lote es igual a el valor por pip de la ecuación entre el valor del pip para 100k. Bien, eso fue una forma empírica de determinar el tamaño del lote, pero si queremos optimizar el tiempo de desarrollo, podemos tomar ambas fórmulas y juntarlas en una sola. Tenemos ambas ecuaciones, donde observamos que la primera ecuación se puede reemplazar en el dividendo de la segunda ecuación. Así pues, tenemos que la fórmula del tamaño del lote es el monto de riesgo entre la distancia del stop loss y todo esto sobre el valor del pip para 100k. Se entiende que aquí hay un divisor que vale 1, por tanto, mediante la ley matemática de extremos y medios, obtenemos que la fórmula para el cálculo del lote es de monto de riesgo entre la distancia del stop loss en pips multiplicado por el valor del pip para 100k. Comprobémoslo con el ejercicio planteado. Tamaño del lote es igual a monto de riesgo 50 dólares entre la distancia del stop loss en pips que fue de 30 multiplicado por el valor del pip para 100k que para el par de mención es de 7.25 dólares, dándonos como resultado 0.22 lotes. Ahora solo nos falta responder las dos últimas preguntas que nos piden indicar el monto real de riesgo y beneficio en función al tamaño del lote empleado. Monto de riesgo. El tamaño del lote a emplear fue de 0.22 lotes o dicho de otro modo 0.20 lotes equivalente a 2000 lotes más 0.02 lotes equivalente a dos micro lotes. Si observamos la tabla de valores notamos que un mini lote equivale a 0.725 dólares por tanto dos mini lotes será igual a 1.45 dólares. También observamos que un micro lote equivale a 0.073 dólares por tanto dos micro lotes será igual a 0.146 dólares. Si sumamos ambos valores obtenemos un total de 1.596 dólares por pip. Ya con este valor podemos determinar el monto de riesgo real del ejercicio. Así que simplemente este valor lo multiplicamos por la cantidad de pips del stop loss que fue de 30 obteniendo un total de 47.88 dólares de riesgo. En algunas respuestas de los suscriptores me decían que el valor del lote es de 0.23 esto básicamente porque redondearon el resultado sin embargo al redondearlo obtuvieron un valor por pip de 1.669 dólares y si lo multiplicamos por los 30 pips del stop loss el resultado de riesgo es de 50.07 dólares y aquí se comete un error puesto que dicho monto está superando el riesgo máximo de la operación que fue de 50 dólares así la diferencia sea solo de centavos de dólares debemos de respetar siempre el máximo de riesgo establecido por lo que este monto no es el indicado. Entonces nos quedamos con un lotaje de 0.22 lotes cuyo monto de riesgo real es de 47.88 dólares. Para el caso del monto de beneficio real tenemos un total de 1.596 dólares por pip. Si lo multiplicamos por los pips del day profit que fue de 50 obtenemos un monto de beneficio de 79.8 dólares con lo cual ya hemos resuelto las preguntas del ejercicio planteado. Algunas observaciones Para aplicar esta fórmula de cálculo de lote el valor por pip debe estar expresado en la moneda de depósito por ejemplo si el depósito es en euros el valor por pip debe estar expresado en euros y si el depósito está en libras el valor por pip también deberá estar expresado en libras de no ser así se tendrá que efectuar la conversión al tipo de cambio de todas formas en un próximo vídeo enseñaré cómo es el cálculo del valor del pip. Otra observación es que el valor por pip cambia según el par, para los pares invertidos el valor de un lote estándar siempre mantendrá el mismo valor, mientras que para los pares directos y los pares cruzados el valor por pip siempre variará conforme las cotizaciones del momento. Y una tercera observación importante es que hay que considerar las comisiones como el spread para el cálculo del lote, ya que estas van a afectar el monto de riesgo total. En el ejemplo se indicó no considerar los costos para un tema ilustrativo, pero si consideramos el spread veremos cómo este diferencial afecta el tamaño del lote, cubriendo así no exceder el monto de riesgo establecido. La realidad de muchos es que la gestión monetaria es la gran olvidada dentro del mundo del trading, sólo la gente que es consistente y lleva haciéndolo durante años tiene un control exacto de su gestión, así que si quieres aprender más sobre la gestión monetaria suscríbete, dale like al vídeo y no dudes dejar tu opinión en los comentarios. ¡Buen trading!